Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención las noticias que traemos, la primera de todas. Escuchen, escuchen bien. Biden y Maduro negocian droga y petróleo, insinúa el presidente de Guatemala. Atención. El presidente de Guatemala no está dispuesto a callar ante los negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico atribuido a la dictadura venezolana, dirigida por el dictador y sátrapa Nicolás Maduro. Ni ante la imagen débil y permisiva del gobierno de los Estados Unidos de Joseph Biden. El mandatario del país centroamericano expone sin tapujos los turbios tratos que podrían estar manejando ambos países y sugirió su conexión con las presuntas negociaciones a cambio de petróleo. Si bien Guatemala representa un puente para el narcotráfico, el mandatario también destacó que a pesar de las acciones de confiscación y extradición de criminales de este dicho país, el problema reside principalmente en Estados Unidos. En este sentido recordó que el 95% de las trazas aéreas bajan en Venezuela y no se llevan dinero. Van vacíos y suben con droga. ¿Dónde está ese dinero? Aquí dijo para referirse a la nación norteamericana, acá hay que controlar el consumo y lavado. Aseveró en una entrevista exclusiva que se hizo en un diario norteamericano. Amigos, Joseph Biden, según el presidente de Guatemala, está intercambiando drogas por petróleo barato. O sea, que la momia está poniendo la salud pública de todos sus conciudadanos en peligro y dejando que las marfias del narco actúen en sus anchos en los Estados Unidos a cambio de petróleo barato. Lo que son capaces estos tipejos con tal de ganar dinero. Señor Vera. Bueno, habría que ver cuáles son las fuentes que tienen porque todo este tipo de afirmaciones, como es lógico, tú puedes decir muchas cosas, pero luego lo tienes que comprobar. Hay que hacer una tarea de verificación y no sé si él la ha dicho o si tiene realmente una información que le lleve a hacer esas acusaciones. Él dice que por qué todos esos aviones que salen de Venezuela, en Estados Unidos no ha hecho nada. Y dice que dónde está lo que llevan esos aviones de Venezuela. Sí, bueno, son cosas que, claro, que puede ser o no, no sabemos. También, efectivamente, cuando vino por aquí la vicepresidenta de Maduro, pues se decía con las maletas aquellas que se las llevaba llenas de oro, que se las llevaba llenas de billetes, que, pues, en fin, son cosas que hay muchas especulaciones. Pueden decir mil cosas, pero que no sabemos. Lo que sí yo puedo decir con relación al tema de Venezuela y Estados Unidos es que a mí me parece impresentable la nueva posición de Estados Unidos con relación a Venezuela. Es decir, no puede ser que ayer estuvieras criticando al régimen de Maduro porque es un régimen dictatorial que persigue a la gente, en el que no hay libertad, en el que las elecciones no son libres, en el que el voto electrónico presuntamente se manipula, y ahora de golpe resulta que es tu principal aliado o uno de tus principales aliados justamente porque tiene petróleo. Con lo cual te da una sensación de que aquí vale cualquier cosa. Es decir, que esto de, no, no, las democracias, el mundo libre, bueno, sí, sí, mundo libre, pero al final si me tengo que aliar con Arabia Saudí, que es un régimen que mata a la gente y que me cuelga a la gente y que te pueden cortar las manos porque se ha robado, te lo hacen. Y si me tengo que aliar con el señor Maduro, que es de lo peor que hay, lo hago simplemente porque como me interesa ahora el petróleo venezolano, pues entonces lo hago sin mayor problema. Todo esto, la verdad... Estos son mis principios. Si no les gusta... Claro, pues tengo otros y ya está. Efectivamente. Yo estoy bastante de acuerdo, quiero decir, este cambio de postura de Joe Biden de necesitar ahora petróleo y de intentar presentar a Venezuela como una nación homologable con la que se pueden hacer negocios, con la que se le pueden trasladar divisas, etcétera, etcétera. Bueno, no olvidamos que Nicolás Maduro es uno de los peores criminales que tiene el mundo entero, que mata de hambre a su pueblo, que además no es especialmente amigo de la democracia, sino más bien de lo contrario. Es muy amigo de matar a la gente de hambre, de a la oposición tenerla totalmente arrinconada, de tener procesos humanísimos ocultos contra algunos de los dirigentes de la oposición, de tener cárceles clandestinas donde se tortura a todos y cada uno de los que osen criticar la dictadura venezolana. Entonces yo particularmente me parece vergonzoso que solamente porque Estados Unidos está interesado en obtener petróleo barato de Venezuela, Joe Biden se haya arrimado a semejante individuo que es lo peor de la porquería mundial que hay, solamente porque necesitan energía. Y es el gran problema que tiene Occidente, este es el gran problema que tenemos. El pensar que Venezuela porque tiene petróleo puede ser más bueno porque se lo compremos. Arabia Saudí puede ser un país más homologable y puede dejar de ser una satrapía porque nos acerquemos a este país y organicemos competiciones deportivas allí, etc. Que Qatar, como es un lugar que tiene mucho gas, pues bueno, comprándoles, etc. Y que Rusia por comprarles también mucho gas, pues va a ser un lugar donde van a reinar las libertades a pesar de que por ahí esté Vladimir Putin. Es el gran problema que tenemos. ¿De qué sirve que Estados Unidos esté diciéndonos que hay que dejar o que hay que cortar el comercio mundial con Rusia si por otro lado está haciéndolo con uno de sus principales aliados que es Venezuela? De absolutamente nada. Es un doble rasero, es una demagogia, es un hacer lo que me da la gana por la puerta de atrás que debería avergonzar a quien ahora mismo está ocupando la Casa Blanca. Señor Dalmau, estamos viendo, según esta noticia, según el presidente de Guatemala, insinuó, bueno, lo dijo a las claras prácticamente, que Joseph Biden estaba negociando con Maduro. Eso la verdad que es algo muy claro. De hecho, Maduro ha relajado muchísimo el mensaje sobre Estados Unidos, Biden igual. Pero claro, que estén negociando la entrada de droga a cambio de petróleo. Esto yo creo que es un paso más hacia la degeneración de las democracias occidentales. Si Biden es capaz de vender a su país por un puñado de droga, estamos entrando ya en el fin de la civilización. Bueno, aquí lo que nos encontramos son las cuestiones ciertas. Ya nos gustaría a nosotros saber qué había en las maletas de Delfi y Rodríguez, qué hacían aquí y qué es lo que había dentro. Punto. Hasta ahí se puede leer. Dos. Evidentemente, aquí tenemos un problema. Siempre que encontramos al Partido Demócrata, vemos cómo se implementan las políticas de la izquierda en todo el cono suramericano. Evidentemente, tenemos el ejemplo de Colombia, cómo ha salido un guerrillero, un absoluto, para implantar una narcodictadura que va a ayudar precisamente a toda la izquierda. Y cómo el resto del cono sur, como con Correa, como López Obrador, etcétera, está cayendo como si fueran piezas del dominó. Pero esto no es nuevo, porque es que esto está implementado desde el presidente Monro, la doctrina Monro, desde el presidente James Monro, que no era otra cosa que América para los americanos. Pero, curiosamente, con Trump y con el Partido Republicano, por lo menos había un control directamente sobre las narcodictaduras, como Venezuela, como Colombia, bueno, no era Colombia, en este caso sí era Colombia, y como todos aquellos países, como Irán, pero, bueno, en este caso, que se patrocinaban de alguna manera con las guerrillas y con el narcotráfico, con estas dos cuestiones. Pero es que ahora han llegado los demócratas y lo que hacen, precisamente, es aplicar esta doctrina Monro hasta sus últimas consecuencias, que no es otra cosa sino que pactar con estos asesinos narcotraficantes y de las narcodictaduras. Léase Venezuela, léase Colombia o léase, en fin, cualquier otro país, incluso con México, incluso con México, porque se está permitiendo, también, que mucha de la droga que entra dentro de las fronteras, de la frontera sur, que eso no se está hablando, y que muchos de mis amigos americanos me lo apuntan, es decir, que se está dejando que parte de las mafias que se encontraban en México se están instaurando, precisamente, en el sur de Estados Unidos, o sea, léase la Florida, léase Miami o léase Texas. Con esto quiero decir que la implementación de su agenda es constante, es diametralmente opuesta a los intereses de los americanos y, además, es destructora de los propios países porque se está aplicando una doctrina Monro totalmente equivocada. Pues ahí escuchan a nuestros invitados. Vamos a cambiar de tema de forma radical, pero seguimos también en el tema de geostrategia a nivel mundial. Atención, esta noticia que dice que China quiere apoderarse de la Luna según la NASA. El director de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, Bill Nelson, ha advertido en una entrevista en el diario alemán Bill, de que China tiene intención de construir una base lunar en colaboración con Rusia en lo que sería un primer paso para apoderarse del satélite. Debemos estar muy preocupados de que China vaya a aterrizar en la Luna para decir, ahora es nuestra y tú quédate fuera. Ha firmado Nelson en la entrevista publicada el pasado sábado. De hecho, Nelson cree que hay una nueva carrera espacial para llegar a la Luna, esta vez con China. Estados Unidos tiene previsto un viaje a la Luna para el 2025 y por primera vez viajará una mujer. Pekín va más allá y espera tener una base lunar operativa en el 2035. En particular, había una carrera por controlar el polo sur de la Luna por la presencia de depósitos de agua que podrían utilizarse para fabricar combustible para cohetes. Al ser interrogado por los fines de la presencia china en el espacio, Nelson respondió diciendo lo siguiente. Bueno, ¿qué crees que está pasando en la Estación Espacial China? Allí aprenden a destruir los satélites de otros. Así, ha señalado que China lleva años investigando tecnología para atrapar satélites con brazos robóticos o redes o hacer que se estrellen, supuestamente para limpiar sus propios desechos espaciales, pero también podría utilizarse para atacar a otros países. El responsable de la NASA ha subrayado que el programa espacial de China es un programa espacial militar y ha denunciado una vez más el robo de tecnología que ha impulsado su programa nuclear. China es buena, pero China también es buena porque roba ideas y tecnología de otros. Ha indicado, ahí nos quedamos amigos, que los chinos preparan la invasión de la Luna junto a los Estados Unidos, según el director de la NASA, lo que nos faltaba, y supuestamente utilizando tecnología de otros, como siempre, la verdad que los chinos tienen fama de robar la tecnología, lo cojo por aquí y me lo llevo, y ¿qué pasará si los chinos se adelantan junto a los rusos en esa carrera espacial y toman posesión de la Luna y toman posesión de lo que hay allí, señor Vera? La verdad es muy preocupante lo que está ocurriendo en el espacio actualmente, porque estamos en una dinámica en la que las potencias no paran de enviar satélites por todas partes y al final ahí, como no manda nadie, pues yo mando, lo último es lo de Elon Musk, que va a meter 40.000 minisatélites en el espacio, y los chinos han dicho, por cierto, que no lo van a permitir, porque claro, son satélites que lo que van a hacer es enviar Internet a todo el planeta, o sea, no vamos a tener ningún lugar del mundo en el que podamos escaparnos del Internet, es decir, vamos a tener conexión 5G o 6G o 7G, la que tengamos en el futuro, en cualquier lugar del mundo, y entonces los chinos han dicho que si ellos pueden, se van a empezar a cargar satélites de Elon Musk, porque dicen que por qué los satélites de Elon Musk tienen que estar bordeando el territorio, en fin, que es propio, que es de ellos, y que estamos en una circunstancia en la que, claro, es un territorio que no es de nadie, entonces todo el mundo va a tratar de entrar ahí, Elon Musk también ha anunciado que va a meter un millón de personas en Marte, para vivir en Marte, que todo parece una cosa de locos, ¿no?, pues parece que se puede vivir, porque si se puede vivir, dice Elon Musk, con una temperatura superior a 50 grados y inferior a menos 50 grados, y es verdad que se puede vivir, hay lugares en la Tierra donde se puede vivir, se podría organizar efectivamente una invasión, o en este caso una conquista de Marte, de manera que si Elon Musk y los americanos están pensando en Marte, pues no me extraña que los chinos, y tal, pues está empezando en la Luna, yo siempre había pensado que la Luna era complicadísimo, porque no sé, que va a estar ahí todos con las escafandras, claro, tendrá mucho valor desde el punto de vista de las tierras raras, seguro que hay un valor increíble, pues no sé, de minerales, que para las nuevas tecnologías, para los nuevos coches eléctricos, para los teléfonos móviles y para todo esto, pues son fundamentales, y bueno, pues sí, todo esto puede ocurrir, y nosotros nos enteraremos cuando ya esté muy avanzado, si es que nos enteramos. Si lo vemos. Si lo vemos. Bueno, según dicen, esto ya están preparándolo y preparan una estación espacial en la Luna para el 2035, o sea, no tiene... Sí, bueno, el 2035 es verdad que tampoco queda tanto, son 13 años, pero bueno, en fin, yo... Usted es joven, señor Pueborí. Sí, pero no sé si tanto como para empezar a pagar una hipoteca en Marte, quiero decir, no lo sé, si hay un millón de personas que pretenden mandar Elon Musk ahí, pues bueno, desde luego, a mí es una ciencia ficción todo esto, lo que pasa es que poca broma, porque quien lo está afirmando no es un cualquiera en este caso, quiere decir que es el director de la NASA, quiere decir que no es uno que pasaba por ahí, y coge y lo afirma, esto China es verdad que lo ha desmentido, lo que pasa es que a mí, desde el punto de vista económico, ya mandar una misión a la Luna, me parece complicado como para, encima, mantener un trasiego de ida y venida de minerales a través de naves espaciales con tierras raras que pudieran extraerse desde el satélite, me parece, de momento, de ciencia ficción, a lo mejor dentro de 200 años se están viendo los archivos de Distrito TV y se están partiendo de la risa con esto que estoy diciendo, pero de momento a mí me parece... Miren cuando escribió Julio Verne, Viaja a la Luna. Sí, sí, no, desde luego, no, no, es verdad. Y no pasó ni 80 años y viajó a la Luna. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que la Tierra todavía es muy grande y hay muchos lugares, por ejemplo España, que tienen una enorme riqueza de minerales, de gas, de petróleo, etcétera, donde todavía queda mucho por explorar. Ir a China me parece que es un camino poco rentable. ¿De futuro? ¿Que es una inversión de futuro? Pues a lo mejor sí, y hay que empezar a invertir en la Luna, pero desde luego, a día de hoy, pensar en robarla me parece, bueno, no sé, me parece, me imagino a Leonardo da Vinci. Pedro Sánchez invierte mucho en la Luna porque siempre está en ella. Sí, 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 suele ser, sí, no entremos en el lunático y esas cosas, que no, no, pero, en fin. Señor Fernando Martínez Dama, ¿qué opina usted? Bueno, pues a mí me ha sorprendido la noticia porque efectivamente yo creo que el que está pensando en la Luna es el ínclito presidente de gobierno y sus 25, 27 ministerios, ¿no? Ese seguro que está en la Luna con todo su gobierno, lo tengo clarísimo. Pero referente al tema de la Luna, evidentemente, existe una guerra, y va a existir una guerra de los chinos, me lo creo todo, absolutamente todo, porque son capaces de eso y mucho más. No nos olvidemos que lo que está detrás es el Partido Comunista Chino, nada más y nada menos, el Partido Comunista Chino y los chinos. Se acabó la noticia, yo creo, ahí. Pero yo creo que en esa guerra del ciberespacio, del espacio, yo creo que es otra frontera nueva a descubrir, parece esto una película de Star Trek con el capitán Kirk, que evidentemente es el señor Sánchez, ¿no? Que está en la Luna y esperemos que algún día baje, porque aquí le vamos a sacudir, pero bien la badana, el día que baje de la Luna. Pero con esto quiero decir que evidentemente todo puede pasar, o sea, yo no sé si la noticia en sí va a representar que haya una guerra en el ciberespacio, si vamos a conquistar o no vamos a conquistar la Luna, pero yo sí que mandaría de una patada a la Luna al señor ínclito, señor Antonio Sánchez y a todo su gobierno de 25-27 ministerios. A todos ustedes se les olvida que Pedro Sánchez ya ha cambiado, a ver si me enfoca, ahí, ya ha cambiado el nombre del ejército del aire y ha puesto también del espacio, o sea que Pedro Sánchez está adelantando a los acontecimientos. Señor Martínez Dalmao, nos despedimos de usted, pero ya hemos hecho un adelanto de que en el próximo programa que usted venga iremos adelantando quién fue el político que tuvo que ponerle usted fino filipino, ponerle en su sitio y además vamos adelantando pistas, es un tipo bastante soberbio, es un tipo que no suele caer bien, ¿no? Señor Dalmao. Pues es cierto, sí, es cierto todo, evidentemente teníamos unos años menos, pero es absoluto. No adelantemos usted más datos, no adelantemos más datos, no adelantemos, iremos poco a poco adelantando datos, ustedes si quieren en nuestro teléfono de WhatsApp pueden mandar el mensaje, ahí si saben quién es, y nosotros poco a poco le iríamos dando información, a ver si descubren a qué político puso el señor Dalmao en su sitio. Más bien, le puso, pero bien puesto. Un abrazo, don Fernando. A vosotros como siempre y evidentemente un honor estar en la resistencia y un abrazo a todos los que nos ven. Don señor Polvorinos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Un placer estar una noche más. ¿Se imagina usted quién es ese político? Bueno, es que hay tantos políticos españoles que son soberbios. Es un político, hemos dicho, no una política. Sí, hombre, claro. No, si no hubiera sido, dale bien, perfecto. O sea, hay que decir que todavía el señor Dalmao es un caballero. No, no, no. Y además se lo merecía. Se lo merecía. Se lo merecía y cuando la gente lo sepa, pues se va a alegrar. Voy a reflexionar sobre quién puede ser exactamente. A ver si soy capaz de debilarlo. Señor Vera, ¿por quién apuesta? No sé, será socialista seguramente, ¿no? Bueno, puede ser de todo tipo. No, creo que no es socialista. No es socialista. Bueno. Amigos, nos vamos a despedir de todos ustedes, pero les voy a recordar que después de este programa vamos a poner el documental La Club y la Gloria, que es un documental, amigos, que no se pueden perder. Todos los que nos están viendo por YouTube, pues vayanse a Internet, en www.distritotv.es o bájense la aplicación de Distrito TV para verlo. ¿Por qué? ¿Tienen que ver este documental? Porque es un documental donde hablamos sobre la persecución de socialistas y de comunistas, de anarquistas de la izquierda republicana hacia los religiosos aquí en España. El genocidio que cometieron el Frente Popular, los comunistas y los socialistas, con los religiosos aquí en España. El mayor genocidio religioso, la mayor persecución de religiosos del siglo XX la realizaron estos de la memoria histórica. Por lo tanto, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque es una auténtica joya de biblioteca, en este caso audiovisual, que todos ustedes tienen que verlo. Y cuando lo vean, cuando lo vean y se informen, pues le van a dar bofetadas a todos estos que hablan de la memoria histórica y que mienten más que habla. Nos despedimos de todos ustedes, dándoles las gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo y le dejamos con el documental La Cruz y la Gloria. Ocupación en España y ocupación en el resto de Europa. Ven porque vas a lucir. Ahora, ¿sabías que, por ejemplo, en Francia la ocupación tiene trato de delito de allanamiento de morada? Así es. Con penas de un año de cárcel y 15.000 euros de multa, de sanción. Y el desalojo es inmediato. Por otra parte, en Italia pasa lo mismo, aunque la pera se incrementa en dos años de cárcel y el desalojo también inmediato. Reino Unido o Alemania, lo mismo. Desalojo en 24 horas. Solo que alguien exhibe a título de propiedad, los ocupas, van a la calle. ¿Qué es lo que pasa en nuestra querida España? Pues sí, amigos, como ya sabes, normalmente casi nunca es dentro de la prisión y el proceso judicial dura hasta tres años. ¿Y a ti qué te parece todo esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!